La doctora Gabriela Casana, ella es médico hematóloga del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Buen día, un saludo también para todo el público de Exitosa. Acá para conversar un poco de un tema que está muy en boga, vamos a hablar un poco de leucemia, un poco acerca de los signos de alarma y qué cosas podemos ver en nuestros pequeños, que sobre todo es la población actualmente en quien más ataca esta enfermedad y sacarnos unos mitos, ¿no? Y el primer mito, la leucemia, ¿es un cáncer? ¿No es un cáncer? ¿Qué es la leucemia? Definitivamente sí, la leucemia es un cáncer, es una proliferación neoplástica que se produce al nivel de la médula ósea. Por ende, toda la sintomatología viene asociada por el déficit de nuestras defensas, que son los glóbulos blancos, nuestros glóbulos rojos, que se manifiesta en un hemograma como anemia, con la disminución de la hemoglobina y con un recuento bajo de plaquetas, que son las plaquetas, son las células que nos ayudan a nuestro sistema de coagulación, ¿no? Es una enfermedad sistémica, ¿por qué? Porque es un cáncer literal de la sangre, digámoslo así, de manera coloquial para que lo entiendan. Por ende, necesita un tratamiento que es la quimioterapia, es un cáncer. Ahora, ¿a quiénes les podría dar? O sea, ¿se podría detectar también durante la gestación si es que el niño va a padecer de leucemia o ya tiene leucemia o en qué momento se manifiesta esta enfermedad? Una buena pregunta y sobre todo para sacarle muchas dudas a muchas mamis que vienen a la consulta con sus pequeños ya con un diagnóstico determinado con leucemia, es, doctora, ¿yo hice algo mal? ¿Es la alimentación? ¿No le di leche? Pues en realidad no. No, esto es como una tómbola, pero una tómbola mala. No sabes a quién le va a tocar. No tiene ninguna herencia, no porque mi papá o mi abuelo ha tenido leucemia, mi hijo va a tener leucemia, eso hay que sacarlo de la cabeza. Sí hay ciertas poblaciones que están más propensas a desarrollar leucemia como los... ¿Y quiénes? Los pacientes con síndrome de Down, porque ya son más propensos al tener alteraciones moleculares y genéticas que van a hacer que en algún momento nuestras células en división dejen de dividirse de manera normal y empiecen a proliferar en sus formas más inmaduras, que son los blastos que en realidad no nos dan ninguna función, por ende es que vienen las complicaciones y los signos que nosotros vemos en estos pacientes cuando llegan a la emergencia. Ya, ahora, justo dio con el clavo. Estos signos que llegan cuando el paciente llega a la emergencia, porque ni enterados las personas, los padres de familia, ni enterados que el niño puede estar sufriendo de leucemia y tiene que pasar algo determinante para que el niño aparezca en emergencia y recién se le pueda diagnosticar esta enfermedad. Tú lo has dicho. ¿Qué es lo que yo debo de hacer como padre de familia? Obviamente no voy a entrar en un tema de miedos y de cosas, pero responsablemente, ¿qué yo debería de hacer a la hora, por ejemplo, que nace mi niño? Claro, bueno, generalmente nosotros tenemos que determinar en los pequeños, porque puede ser a cualquier edad, ¿no?, los signos de alarma. ¿Qué nosotros vamos a tener en cuenta en un niño para ya llevarlo a un centro de salud y le puedan tomar un análisis de sangre, que es allí donde vamos a evidenciar en realidad la sospecha de leucemia? Ok. Aquellos pacientes que están con fiebre persistente y no cede al tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Es un signo. Bajan las defensas, no tengo con qué defenderme, no tengo con qué controlar la infección, fiebre persistente. Ok. Otra cosa, síntomas de anemia, sueño, cansancio, falta de aire, palidez marcada. Los niños llegan con hemoglobina de cuatro. Amarillitos. Incluso puede ser eso. Y hay otro signo que son acerca de las plaquetas bajas, estos se manifiestan en nuestro cuerpo, puede ser consangrado o también pueden presentarse con petequias, que son los puntitos rojos en todo el cuerpo. La leucemia aguda es una evolución corta, por eso es una leucemia aguda. En un mes ya podemos tener una clínica marcada en el paciente, que es así como nos llegan a la emergencia. Ahora, si le podríamos poner, en el caso de los pequeños, una edad aproximada de la manifestación de esta enfermedad, más o menos, ¿cuál sería? En realidad es a cualquier edad, pero nuestra edad que predominantemente tenemos a partir de un año hasta los 10 años son nuestro grupo etario más frecuente y en realidad son los que mejor responden al tratamiento. Y en porcentaje de población, ¿cuántos niños sufren de leucemia? Por ejemplo, de mil o de cien. En realidad, acá estadísticas peruanas no tenemos porque es una base de datos que recién se está formando, pero sí tenemos un mayor porcentaje que en las últimas décadas, definitivamente estamos incrementando. A la emergencia, por ende, por ejemplo, al mes estamos diagnosticando unos 3 niños con leucemia, 4 niños con leucemia por mes. ¿Solo en su hospital? Solo allí. Solo allí. Entonces, es algo que está muy en boga. O sea, está que un montón de pacientes estamos con este diagnóstico. Ok, muy bien. ¿Yo podría realizarle a mi niño de un año o dos años un examen de sangre para detectar si tiene leucemia? Claro. En realidad los pacientes que acuden, los pacientes pediátricos que acuden a sus controles, tienen sus hemogramas controles. ¿Por qué? Porque de todas maneras en ellos hacen el seguimiento por la anemia. Los niños de por sí tienen un déficit de hierro. Cuando veo alteraciones en las otras líneas celulares del hemograma, eso nos llama la atención y lo derivan a hematología clínica, que es la especialidad encargada. Ok. O sea, aquí el consejo es llevar al niño siempre a sus controles. Exacto. Acaba los controles porque es hasta cierta edad, ¿no? Exacto. Los controles. Continuar. Los signos de alarma. Y los signos de alarma. Ahora, ¿hay un tratamiento? Siendo cáncer, el único tratamiento es la quimioterapia. Solo la quimioterapia. La idea es que los pacientes respondan solo con la quimioterapia en lugares de primer mundo. De hecho, la respuesta al tratamiento para niños llega hasta el 80%, solo con quimioterapia, teniendo en cuenta que sean un riesgo estándar. O sea, la probabilidad de que respondan a quimioterapia es alta. En nuestro país y por las alteraciones ya nosotros propias, moleculares y genéticas que tenemos, nos hacen tener una menor respuesta al tratamiento que puede llegar a un 60 o un 70% en el mejor de los casos. Teniendo en cuenta que estos pacientes pertenecen a un riesgo estándar, ¿no? Que no tienen alteraciones moleculares y genéticas, que los hagan propensos a no responder y requieran un trasplante de médula. Ahora, ¿con el trasplante de médula está solucionado el problema? La idea es, los trasplantes de médula acá se pueden hacer de hermanos 100% compatibles. Se están haciendo también que sean 50% compatibles también, pero con una menor tasa de respuesta por las complicaciones que traen. Durante el trasplante. Ok. Yo estoy tratando de encontrar una luz a esta enfermedad. Ok. ¿Es posible que una persona pueda desarrollarse, un niño que tiene leucemia? Claro que sí. Esta quimioterapia los primeros meses son hospitalizados, pero luego son ambulatorias y los niños pueden continuar yendo a sus clases. Obviamente cuando mantienen unas buenas respuestas. La idea es que mantengan una respuesta y que nos mantengamos dentro del porcentaje que responden solo con quimioterapia. Ajá. Y esto puede ser por muchos años. El tratamiento con buenas respuestas en total son tres años. Los primeros meses son hospitalizados y los demás son ambulatorios que son más llevaderos. Ya. O sea, él puede desarrollar su vida como cualquier otro niño. Exacto. ¿Y en el caso de los adultos? En el caso de los adultos es un poco más sombrío porque los tratamientos son intensos y tienden a generar más complicaciones en los pacientes adultos. Tienen más alteraciones genéticas y moleculares que van a hacer que su respuesta ya no sea tan buena al tratamiento como lo es en un niño. O sea, nuestra mejor edad, digamos, son en los pequeños. Ya. Pero se puede manifestar también en adultos, ¿no? En cualquier edad. ¿En cualquier edad? En cualquier edad. Y con la misma clínica. Ya. Y a ver, si es que yo no sufrí de leucemia, ¿por qué a mi vejez tendría que padecer esta enfermedad? En los adultos hay un plus. Que estamos hablando que pueden darse los casos de que estos pacientes tengan una leucemia mieloide aguda. Y este tipo de leucemia puede estar asociado a ciertos factores o exposición de agentes tóxicos, ¿no? Como benzeno o el hecho de haber tenido tratamiento previo para otro tipo de cáncer. Bueno, ¿estamos hablando entonces de varios tipos de leucemia? Claro. En este caso hemos estado hablando de una leucemia aguda que nos da estas manifestaciones que también tenemos el caso de tener leucemias crónicas. Tal igual como una diabetes en los que, digamos, el inicio es más insidioso y no en un mes de evolución, sino de larga data. ¿Y el pronóstico en sí, doctora, para estos pacientes? Si es como te dije, un niño con buena respuesta puede llegar hasta el 70-80%, solo con quimioterapia. En un adulto este porcentaje disminuye a un 50%. ¿Y qué personas pueden acceder a ese tipo de coberturas, por ejemplo, pacientes que sufren de leucemia? Todos los que de hecho acuden a su seguro integral de salud está cubierto. De hecho, el manejo por ser el hospital de emergencias solo diagnosticamos y tendríamos que referirlo, ¿no? Si es un niño, al hospital del niño de San Borja donde están tratando leucemias y también hacen trasplantes. Y si es adulto al INE. Entonces, ya saben, los padres de familia, cualquier problema que vean en el tema de los exámenes de sangre, inmediatamente... Pueden acudir tanto a la consulta externa o si es que ya es una fiebre persistente, una anemia severa, inmediatamente por emergencia, que también se les va a brindar la atención y la evaluación por la especialidad. Y obviamente esto está cubierto, en este caso, por el seguro, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya saben, las recomendaciones finales para todos los padres de familia. Atentos con los niños y atentos con los problemas. Sí, estar atentos acerca de aquellas fiebres que no pasan, aquella palidez marcada que pese a tener un niño gordito, bien alimentadito, está pálido. ¿Que eso no significa que...? Que tenga una buena hemoglobina. Y tampoco significa que tenga una buena alimentación. Ni tampoco una buena alimentación. Y los puntitos rojos, en caso de que se bajen las plaquetas. ¿Solo son en el caso de puntitos rojos? ¿Se manifiesta? Puntitos rojos, si el niño se cae, hematomas, equimosis, sangrado por las encías. ¡Ah! Todo lo que es manifestaciones de sangrado. Estas varían de acuerdo al recuento de plaquetas, obviamente. Ahora, sobre los puntitos me llamó la atención, ¿tienen que ser color rojo? ¿Tipo...? Como pecas. Como pecas, puntitos rojos. En todo el cuerpo. En todo el cuerpo. ¿No van a creer que sean lunares rojos? ¿Mijo tiene un luna rojo? No, tienen que ser difuminadas en todo el cuerpo y puede estar asociado, como les digo, a moretones. Eso también viene, ¿no? Los pacientes. O sangrados nasales que no pasan. ¿Estos moretones aparecen de la nada? Los niños son las personas más expuestas a estar en golpes, en caídas, y ellos no se dan cuenta. Por más que sean golpes leves, si un paciente está con las plaquetas bajas, este se va a formar una equimosis, o como comúnmente lo conocen los padres, como... Por las plaquetas bajas. Por las plaquetas bajas. Ok, perfecto. No hay una buena coagulación. Ok. Muy bien, doctora. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por los consejos que nos brinda para nuestros pequeños. Y bueno, ya saben, siempre el tema preventivo es muy importante, ¿no? Estar pendiente de los exámenes de sangre de los menores, estar pendiente en la alimentación. Y bueno, todo tiene que ver, todo tiene relación con el tema preventivo. Y aquí en Médicos en Acción, pues trabajamos eso. Gracias. Gracias. Gracias.